Los venezolanos somos luchadores. A través del apoyo de otros, logramos grandes metas, uniendo esfuerzos en la construcción de un futuro. Este espacio de una hora semanal está dedicado a brindar herramientas, proyectos o visiones positivas hacia la búsqueda del crecimiento laboral y humano. Con la asesoría de especialistas y la participación de los oyentes, desde una visión constructiva, emprendedora, inclusiva, que potencia el bienestar y la búsqueda del éxito a través del trabajo productivo. Bienvenidos a Red 2020, donde te contactas con la gente con alegría, optimismo, esas ganas de salir adelante. Nos pueden contactar a través de la página web www.humanoderecho.com o a través de las redes sociales Piso Humano Derecho o Red 2020 Piso. Si nos quieres escribir un correo electrónico, mandarnos unas palabras bonitas, dedicar una canción, lo que tú quieras, puedes hacerlo a través del correo red2020oficial.gmail.com. Esta humilde servidora, Caroline Ruiz, certificado de locución 36.953. Si se fue yo no sé bien, aún me resigno a no entender, que pasanoches ya sin él, como antes de que fuera a mí. Definitivo yo no sé, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío. Sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me diga que no hay mujer que vas a mirar. ¡Adiósito! Tal vez se nos fue el amor, por la puerta en donde entró, quizás en algún descuid. Se escapó sin darnos cuenta, definitivo este dolor, que me condera y me lastima, será la suerte quien decir, si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser, una hoja de papel, que se escribe día a día, solamente con tu tibia. Oh, te digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me diga que no hay mujer que vas a mirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene! A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecho, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te traes noches conmigo, sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya quiere un dueño. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me digas que no hay mujer que vas a mirar. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecho, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te traes noches conmigo, sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya quiere un dueño. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecho, que mi amor ya tiene un precio. Conectando vidas, es la sección donde se muestra el trabajo de fundaciones, ONG, asociaciones sin fines de lucro en diversas áreas, encargadas de ayudar, canalizar las asesorías y el abordaje de personas necesitadas. Así como también la responsabilidad social empresarial, RCE, que busca poner al apoyo al servicio del país. Continuamos en Red 2020, donde te contactas con la gente, buena música, buena vibra. Y hoy tengo una invitada muy especial, ella es Lía Tacarelli, es la fundadora de la Casa de Lía. Bienvenida. Buenas tardes, amiga. Gustosa de estar con usted en esta tarde calientica. Lía, qué maravilloso tenerte acá, pero el que nos está escuchando no te conoce ni conoce tu historia. Cuéntame de dónde eres, qué estudiaste, cómo ha sido tu vida. Cuéntame un poquito de ti para que te conozca. Bueno, mi nombre es Lía Tacarelli, yo nací en Italia, mi mamá es colombiana, mi papá es italiano, yo he hecho mil cosas, me gradué comunicadora social, diseño lámparas, soy empresaria, pequeña empresaria, pero empresaria, hasta que mi vida cambió radicalmente. ¿Y qué la cambió, Lía? Mi vida cambió radicalmente, bueno, radicalmente, pero poco a poco, porque fue un proceso. Yo tengo una hija con un diagnóstico de esquizofrenia, una palabra muy fuerte, una palabra muy estimatizante. Lía, cuando la gente escucha la palabra esquizofrenia, por ejemplo, pelan los ojos, dicen, wow, y yo quiero que también dentro de eso también me cuentes cómo una mamá que tiene una hija y recibe un diagnóstico, le dice, mire, su hijo es esquizofrénico o esquizofrénica. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué le recomiendan a esos papás? Porque también hay muchos miedos, muchos mitos. Bueno, mira, la palabra esquizofrénico es una palabra fea y los síntomas y las dolencias de esta enfermedad o condición o whatever, es muy complicado, porque es una enfermedad que no se ve, no se ve físicamente. Altera la percepción de la realidad y altera la vida, altera la vida, altera el sentido de la realidad, los síntomas son muy fuertes y es una enfermedad muy compleja. Y requiere, primero, aceptación. Y para aceptarla, pues hay que cambiar la mirada de ver la vida. Es una cosa que te desbasta o te convierte en otra cosa o te salva. Y también cambian las dinámicas, Lía, de la familia cuando hay una persona que se descubre que tiene la condición de esquizofrenia, cambia totalmente las dinámicas familiares, ¿verdad? Sí, porque hay que entender, hay que entender lo que está viviendo la persona, es otra realidad, es entender que es otra realidad, que hay otros mundos, que hay otra manera de percibir. Y bueno, pues que la vida, que esto pertenece al mundo, ¿no? Esto no es de otro mundo. Es así, es así. Pero, ¿y cómo logras tú, Lía, hacer tantas cosas? Ser empresaria, hacer las lámparas, ahorita tener tu organización, tu fundación. Bueno, eso es una buena pregunta, porque al comienzo, entre más se enfermaba Angélica, Angélica es una paciente fuerte, con 20 años de estar hospitalizada. El tener a mi hija fuera de un hospital en este momento para mí es casi un milagro. Detrás de una recuperación, sí se puede. Entonces, yo en este momento realmente vivo para dar testimonio de que se puede. ¿Y cuentas con una familia? ¿Cuentas con alguien en esos momentos tan difíciles que como mamá a veces provoca salir corriendo, llorar, caerse y no levantarse? ¿Con quién cuentas? No se puede perder el ánimo. Bueno, yo afortunadamente, un paciente con una enfermedad mental que no tenga familia, no hay nadie. Por ahí está circulando en las redes un muchacho que está en la calle. La familia es fundamental, la familia es el sustento, el farol y la luz de una persona con una enfermedad mental. Yo afortunadamente he contado, siempre he contado con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos. Yo he contado con todo. Pero fundamentalmente yo creo que la recuperación de Angélica es porque he contado con ella. No puede haber recuperación si el paciente no afecta y no hace un acto de voluntad de querer recuperarse. Es así, Lía. Uno tiene que tener la voluntad de hacer las cosas. Pero Lía, me vas a seguir contando de tu hermosísima fundación, de todo lo que haces después de este corte musical. Gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito su buena música aquí en Humano Derecho. Gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito su buena música. Gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito. Gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito su buena música. Gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito su buena música. ¡Gracias! 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 Bueno, yo le recomiendo a todas las personas que tienen una situación como esta en la familia, que lo primero que tienen que hacer es aceptar. Esa es una palabra que hay que llenarla de contenido. Uno acepta un día, pero el otro día no. Es como el perdón. Uno no perdona y ya. Aceptar es todos los días, porque la aceptación es lo que va a llevarlo a uno adelante. También es saber que esta aceptación es pasito a pasito, que no es un proceso tan rápido como a veces quisiéramos, sino que lleva un proceso. Es un proceso profundo, porque es aceptar la voluntad de Dios. Es aceptar los designios del cielo, porque llega un momento que tú dices, ¿por qué yo, no? Claro, claro. Es ver que una enfermedad le quitó la vida a tu hijo en vida. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo he tenido encontronazos con Dios, ¿no? Y después viene un proceso de transformación. Yo estuve formada por una fundación, que soy fundadora aquí en Caracas, que se llama Catefan. Yo creo que no sería justo que yo hablara, dejara de nombrar a Catefan, porque esto nace en Machique, en Maracaibo. El doctor Néstor Andrade se da cuenta de que los pacientes pueden salir de la hospitalización gracias a los medicamentos y a un plan de recuperación. Es decir, Lía, después de todo ese proceso tan duro que viviste, ¿lograste, a través de la medicación correcta y constante, tener una estabilidad para tu hija? Hoy mi hija cuenta con un proyecto. Ella tiene una fundación. Yo convertí mi casa en una fundación para que ella tuviera un proyecto de vida. Y yo pienso que eso forma parte de la recuperación de ella. Esa es parte principal de la recuperación, ¿verdad? Tener un proyecto de vida. Sí, porque es como una enfermedad que aísla, que aísla, y lo peor que se puede hacer es aislarse. Es aislarse porque el compartir, eso es fundamental. Tenemos que apoyarnos, apoyarnos los unos con los otros y aprender mucho los unos de los otros. Entonces, mi aprender fue que tenemos que aceptar, hay que medicarse, hay que hacer algo útil y divertido, hay que hacer ejercicio físico y hay que ser creativos como todo el mundo. Pero eso te iba a decir. Esas recomendaciones creo que van para todo el mundo y que realmente todos necesitamos primero hacer ejercicio, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, conseguir un trabajo. Más que un trabajo, es una misión de vida. Hacia dónde quieres ir, un proyecto, organizarte primero contigo mismo y después buscar las herramientas para poder lograrlo. Exacto. Y cuéntame, después que ya, ¿tu casa la convertiste en una fundación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno convierte su casa en una fundación? Bueno, yo vivo en una casa grande, tenía una familia grande, mis hijos se fueron, tú sabes la situación que vivimos todos en Venezuela, las familias fracturadas. Y bueno, de repente me consigo sola con ella, me consigo sola con ella, yo estaba buscando una casa, una casa, y a veces uno lo que está buscando afuera lo conseguía adentro. Y he logrado, bueno, yo pienso que aquí hay unas fuerzas, unas fuerzas especiales. No sé si es que me perdí la razón, pero yo siento que las cosas empezaron a darse. Y eso que tú dices de misión, pues esto se convirtió en una pasión para mí. Y pienso que si nosotros, las personas con una enfermedad mental, las tiene que ayudar a los padres, la familia. Claro que sí. Porque es a quien le duele. El médico diagnostica, el médico hace, el enfermero, la sociedad, además es una enfermedad que debe ser cubierta por todas las vías. Lía, pero me vas a seguir contando un poco más después de este corte musical, gracias a Melómanos Incurables, descárgate totalmente gratuito su buena música, gracias a nuestro amigo Robert Lestinace. Y vamos a un corte y volvemos. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar, en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa, al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde Cabula hasta Curacao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana, 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 desde Tijuana. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde Tijuana, 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 desde T Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Continuamos en donde la mejor de todas En Humano Derecho Radio Estación En este programa que es para ustedes y por ustedes Hoy tengo una invitada muy especial Ella es Lía Tacarelli Lía es la fundadora de la casa de Lía Ellos trabajan con jóvenes Con trastornos psicosociales Y especialmente todo esto comienza Por la iniciativa, por el diagnóstico Que tenía su hija de esquizofrenia Lía, cuéntame si hay un papá, una mamá Alguien que quiera saber un poco más Del tema de la esquizofrenia ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, yo recomiendo la reunión de padres En Catefán donde yo me formé Donde recibí muchísima ayuda psicosocial Nosotros hacemos las reuniones cerradas Solo con padres Porque los padres estamos muy afectados Por la enfermedad A veces más lo llamábamos Co-esquizofrenia Entonces tiene que sanar el padre Porque el padre es el soporte del paciente La recuperación viene a través Del cuidador que llamamos De la persona que está con el paciente Y en Casa Lía Por ejemplo, sé que tienen varias actividades Cuéntame un poquito ¿Qué hacen en Casa Lía? ¿Tienen clases de Tai Chi? Me contabas que también tienen clases Y bueno, mi casa Yo la vacié Porque mi casa quedó vacía Y es una casa con muy pocos muebles Con muy pocas cosas Porque es una casa vacía Para ser llenada de existencia Entonces el símbolo El logotipo de la fundación Es como un nido Donde lo vamos a llenar Yo en mi andar En mis caminos Estuve con gente que me ayudó muchísimo Como te dije Y una de esas gentes Que me ayudó muchísimo Es una fundación Que se llama San Juan de Dios Donde yo aprendí El concepto de la hospitalidad Entonces la esencia de esta casa Es que la persona que venga Se sienta en su casa Y tú como mamá Además esas reuniones de padres Están maravillosas Pero tú les puedes ayudar A dar los datos Si yo me quiero contactar Con la casa de Lía ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Dónde queda ubicada? ¿Cómo puedo...? Bueno Yo estoy armando las redes Estamos armando las redes Yo no he hecho absolutamente Ninguna publicidad Ahorita es muy Muy Bueno Yo voy a invitar A cualquier radioescucha Que quiera ser voluntario Ayudar a Lía A hacer sus redes sociales Un joven que esté por allí Que quiera colaborar Que quiera contribuir con otros Que te pueda contactar Me puede dar mi teléfono Que es 0414-707-0038 Vamos a repetirlo Lía 0414-707-0038 ¿Y dónde queda ubicada la casa? La casa queda en Colinas de Bellomonte Avenida Motatán Quinta Rock Salud Y aquí se hacen actividades Tenemos clases de Tai Chi Tenemos talleres de acupuntura Jardinería Arte Muñequería Tenemos máquina de coser Para hacer bolsos y muñecas Ay, qué bien Y bueno Y poco a poco Iremos abriendo de acuerdo Tenemos una de danza también Y la idea es Estar juntos Y ocuparnos Ve cerrando Lía Y cuéntame ¿Por qué te quedas en Venezuela? ¿Por qué sigues trabajando Aquí en el país? Bueno Yo siempre quise irme De Venezuela Porque yo Tengo mi pasaporte italiano Y siempre quise irme Pero yo pienso Que esta tierra Me ha dado a mí tanto Me ha dado La posibilidad De montar una empresa Y ahorita Pues creo que Lo que yo Tengo mucho que hacer Tengo mucho que hacer Soy una persona útil Y puedo ayudar Y creo que este país Lo vamos a levantar nosotros Más nadie Tú y yo Lía Demasiado agradecida De que estuvieras hoy En Red 2020 Para nosotros Un honor Alguien tan especial Que ha superado Tantos obstáculos Que nos demuestra Día a día Que sí se puede Y que no solamente Es trabajar Sino también Trabajar en pro de otros Bueno Te devuelvo Tus lindas palabras Porque lo mismo Pienso de ti Y el que nos hayamos Conseguido ayer Y mira ya Como estamos Activadísimas Es un regalo Yo sé que estos encuentros Ahorita nada pasa Sin un sentido Claro que sí Todo es Causalidad Sí Todo es para que Para que vamos a ayudar A los que no se pueden ayudar Lía Te espero en otro momento En la emisora Para que la conozcas Para que conozcas A esta gente joven Hoy tengo Allí apoyándome A Loisa Pero bueno Se nos acabó el tiempo Y nos pueden escuchar Rápido Todos los martes Sí pasa rapidísimo Todos los martes A las 11 de la mañana Y si te lo perdiste Tranquilo A las 8 de la noche Nos puedes volver a escuchar Y si por casualidad El jefe no te dejó salir No pudiste escucharlo El día sábado A las 12 del mediodía Lo volvemos a repetir Y si toda la semana No lo pudiste escuchar Tranquilo A través de nuestro canal De YouTube Humano Derecho Radio Estación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Say my name, say my name No one is around you Baby, I love you Call me your name Say my name, say my name Tell me what you like to do Call me a baby I'm just gonna change Say my name, say my name No one is around you Say, baby, I love you Say my name, say my name You have to try to shake Call me a baby Say my name, say my name No one is around you Say, baby, I love you Say my name, say my name Say my name Call me a baby Say my name Say my name No one is around you Say, baby, I love you Say my name, say my name You have to try to shake You're calling me a baby Say my name Cuatro por cuatro Personas que a través de sus historias Inspiran o motivan A los que están empezando O emprendimientos O activarse positivamente Compartiendo sus estilos de vida Videos, regiones, anécdotas Recomendaciones y costumbres Demostrando que todo se puede Son esas personas que a través de su ejemplo Son muestra de lucha, esfuerzo, constancia, cordialidad Pasión por lo que hacen Y grandes valores humanos Hoy tengo una invitada muy especial Estamos hablando de Romina Mori Romina, además de ser gran amiga de la infancia Tiene un emprendimiento bellísimo Donde he visto que tiene bisutería Nos dice de estilo, de moda Que nos conviene y que no nos conviene como mujer Bienvenida, Romina Hola Carolina Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Romina Feliz de conversar contigo después de tanto tiempo Sí, verdad Es esas amistades que a pesar de la distancia De no llamarnos Cuando te escuché Yo dije Qué emoción y qué felicidad poder contactarte Ay, sí, a mí igual amiga Pero aquí estamos Aunque la distancia nos separe un poco Y el tiempo Pero eso es lo bonito de la amistad Que sigamos siendo amigas Después de tanto tiempo Además, yo te voy siguiendo tu trabajo He visto que haces bisutería Vi unas camisas por allí Vi que además Das como tips y recomendaciones de estilo Pero antes de que me cuentes todo De tu emprendimiento Quisiera que la gente te conociera De dónde eres Qué has hecho Más o menos para que veas Porque yo te considero una mujer Cuatro por cuatro De esa mujer Tiene dos hijos Esposo Le da chance de emprender De hacer otras cosas Que siempre dicen No hay tiempo Y tú demuestras Que es al contrario Es así amiga Aunque soy madre De dos niños Un chico de 17 años Otro niño de 10 años Y como bien dices Soy esposa Ama de casa Y soy de las que pienso Que si nos quedamos sentadas Las cosas no nos van a llegar solas Y cuando ya estás acostumbrada A trabajar Y te gusta lo que haces Pues no debes de detenerte Romina El que escuche Que tienes un hijo De 17 años Se imagina Que eres de una edad Muy grande Y no Y eres una muchacha joven Sí Mi hijo ya es bastante grande Ya este año Ya es bachiller Ya cumple entre poco 18 años Y bueno Te imaginarás Soy madre joven Y pero feliz Y orgullosa De mi pavo Romina ¿Y cómo haces Para poder nivelar La parte laboral Y profesional Es decir Y personal Con tus hijos Con tu familia Porque siempre Si por ejemplo Estás emprendiendo Lleva tiempo Dedicación Disciplina ¿Cómo lo logras? Es así amiga Bueno En principio Me costó mucho Este Poder organizarme Organizar mi tiempo Este A veces Se me complica un poco Por tantas confus Que uno tiene que hacer En el día Y más cuando eres mamá Pero He tenido que aprender A organizarme En los momentos Que los niños No están en casa Es el momento Que puedo trabajar Trabajo un ratito Otro ratito Me dedico a la casa Y En las tardes Pues es dedicada A los muchachos A las tareas De la escuela Llevarlos A sus diversas Actividades Y Con el día a día Uno va aprendiendo Cómo vas Cómo te organizas Cómo haces las cosas Porque si no Si quieres hacerlo Todo a la vez No se te da Entonces Con el Ensayo y error Como dicen por allí Vas aprendiendo Cómo Cómo ejecutar Las actividades Lo que deseas hacer Sin perder el foco Además que yo siempre Que te veo En las redes sociales Te veo de punta En blanco Siempre bien vestida Siempre hay un detalle Por ejemplo La bisutería Es pertinente A la ocasión Que estás haciendo ¿Cómo lo logras? Bueno, amiga Este Quiero Lo logro Siempre tratando De estar Ubicada En el momento Que Quiero mostrarle A mi público Porque Quiero Estar Enfocada En lo que quiero hacer Y En lo que le quiero transmitir A mis chicos A mi audiencia Pues a mis seguidores Lo logro Tratando de lo mismo De ser Constante Con disciplina Y Quiero ser De lo que Predico Lo hago Si Quiero demostrarle A mi audiencia A mis seguidores Que Hay que estar Arreglados Lindos Para todo momento No en una ocasión Especial Pues tengo yo Que demostrarlo Con mi trabajo Romina Y actualmente ¿Dónde te encuentras? Porque sé que tu emprendimiento Lo tiene Lo veo por Instagram Que se yo Pero yo sé que no estás En Caracas ¿En dónde te encuentras? Mira Actualmente vivo en Maturín Desde hace 7 años Que vine para acá Junto con mi familia Nos trasladamos A vivir acá Debido al trabajo De mi esposo Y Estamos acá En Maturín Ajá Y cómo es Porque la gente Aquí en Caracas Es como rápida Y quiere todo A millón Y sé que En el interior Las cosas son como Más tranquilas Este De repente Los emprendimientos Son muy distintos A los que están Aquí en Caracas Yo quiero que me cuentes Tu experiencia De cómo fue ese emprendimiento En otra ciudad Que no es tu ciudad natal Bueno no Yo no comencé Mi emprendimiento Acá en Maturín Yo comencé Allí en mi ciudad En mi pueblo En Guatire Y cuando apenas comenzaba Nuevo emprendimiento Y te cambia todo Pero venirme para acá Para Maturín Ha sido una experiencia hermosa Porque aquí Maturín Es muy tranquilo Es otro estilo de vida Total Totalmente diferente Al que llevamos allá En Caracas Y en Guatire Este Es una tranquilidad Divina Que lo que escuchas Son los pajaritos Entonces Este Me ayudó muchísimo A A lograr Mi Mi emprendimiento Romina pero Me vas a seguir contando Un poco más Después de este corte musical Porque aquí también tenemos Alegría Y música Y buena vibra Gracias a melómanos Incurables Que nos podemos descargar Totalmente gratuito Su buena música Aquí en Humano De hecho Radio Es que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Y sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte En ese juego Del amor Me convertí en un ganador De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Sé que un día Correré la suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte Sin mí De aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Sin ti Para verte Sé que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte En ese juego Del amor Me convertí en un ganador De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Para verte Sé que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte En ese juego Del amor Me convertí en un ganador De aquí no me voy Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Sé que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Y sin ti Y sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte En ese juego Del amor Me convertí en un ganador De aquí no me voy De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto de todo Para verte Sé que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Y sin ti Aposto de todo Para verte Solo es cuestión De suerte En ese juego Del amor Continuamos Aquí en Red 2020 Donde te contactas Con la gente Claro que sí Hoy tengo una invitada De lujo Amiga de la infancia Romina Mori Romina Tiene un emprendimiento Hermosísimo Romina Las redes sociales Donde te pueda buscar La gente Para que vea tu trabajo Me pueden ubicar Por Instagram Romina Mori Y al igual que Facebook Romina Mori ¿Cómo empezó Este emprendimiento Romina? Porque sé que Yo sé que Viviste en Guatire Pero ¿Cómo comenzó Esa idea De emprender? Bueno, claro Este Esto de las manualidades Y de la ropa No es algo Que a mí se me ocurrió Mi mamá Hace muchísimo tiempo Tuvo un taller de costura Y allí Crecí Crecí entre telas Ropa Botones Y Es algo que Yo creía Que yo no iba a continuar Con esto Pasó el tiempo Y Yo trabajaba Con mi familia Dejé de trabajar Por ser mamá Entonces Este Ya cuando estás Acostumbrado A trabajar Quieres seguir trabajando Entonces quise pasar Mi tiempo Haciendo manualidades Y descubrí Que era lo que quería Que era lo que me gustaba Que era lo que me apasionaba Y Comencé Haciendo Sarsillos Cositas Sencillas Luego una amiga Me invitó A hacer un curso De bisutería Más avanzado De bisutería Fina Y Allí Comencé A descubrir Vi que mis cosas Gustaban No solamente A mi familia Sino amigos Y a otras personas Que Que no eran No eran Mis amistades Entonces Porque uno comienza Así Con los amigos La familia Que son los primeros Clientes De uno Y cuando vi Que mi Mi trabajo Fue gustando más Decidí Que ya no era un hobby Pues que ya no era algo Para perder el tiempo Sino Que ya era trabajo Y así fue que comencé Comencé Y ahora Dentro Desde hace poco Perdón Es que Comencé Con mi línea De ropa Vi que por allí Tenías unas camisas Bellísimas Y yo dije Wow Que hermosas Esas camisas Que está haciendo Romina Si amiga Si Como te digo Es algo que Desde pequeña Estaba en mi Yo decía De hecho Que cuando yo Fuera grande Yo iba a ser diseñadora Pero Cosas de niñas Cuando yo le pregunto Tal de niño Que va a ser Cuando sea grande Yo decía Diseñadora Pero crecí Y Mis primeros inicios No fue De diseñadora Pero ahora Ahora soy diseñadora Por completo Mira Romina Y una de las Por ejemplo Recomendaciones Que tú le darías A las mujeres Porque Cuando uno abre El clóset Típico de una mujer Que dice No me queda nada No tengo ropa No tengo que ponerme No tengo suficiente Dientes zapatos Pero también Creo que es una cosa De combinarse De saber Cuál es la ocasión ¿Qué recomendaciones Le hagas tú A las mujeres? Bueno Mira Claro Eso creo que Nos pasa A todas las mujeres Que todas las mañanas No sabemos Que ponernos Hay días Que decimos Hoy no sé Que ponerme No tengo ropa Hoy estoy fea Este Siempre pienso Que hay que Planear Por lo menos Las mujeres Que trabajamos Y las madres También Planean Nuestro Atuendo Del día anterior En la noche Si nos da Este Tenemos ánimo Después de tanto Tansancio Podemos prepararlo O tan simple Como que Ubicas Una blusa O un pantalón Una falda No siempre tenemos Que tener un pantalón Y unos zapatos de goma Para estar cómodas Tenemos esa cuestión De Que estar cómodas Es un pantalón Y una camisa No podemos tener Un lindo pantalón De vestir Unos flats O unas bailarinas Unas sandalias bajitas Y con eso Estamos cómodas Y siempre Este Estar Mantener nuestro cabello Arreglado Nuestras manos Arregladas Nuestras manos Son nuestra carta De presentación Y Cuando tú vas a saludar A alguien Lo que le das Es la mano Entonces Siempre Pienso que Tengo en la mente Que es algo Que debemos de tener Arreglado siempre Y Que recomiendo En nuestro closet Siempre tiene que ver Una camisa blanca Una camisa negra Que nunca nos van a hacer Quedar mal Y que sean sencillas Porque La moda es cambiante Y siempre cambia Y Puede tener Una camisa sencilla Si tiene muchas cosas Flecos Encajes No siempre Nos va a quedar bien Entonces Mientras más sencillo Mejor Siempre les digo En mis Publicaciones Que menos Siempre es más Y no porque Tengamos tantas cosas Nos vamos a ver Arregladas Con una linda blusa Un pantalón Unos arcillos Que estén acorde Con nuestro plano Ya vamos a estar Arregladas Por ejemplo A mí me pasa Romina Que en las noches Yo llego Y voy pensando Que es lo que tengo El día siguiente Si tengo una reunión O de repente Tengo un trabajo Con los participantes De la organización Donde trabajo O ¿Qué actividades Tengo? Y en base a eso Pues uno va Viendo que tienen El closet Va tratando Va tratando de organizarse Tratar de comprar Blusas sencillas Para poder combinar Las unas con otras Un pantalón con esto Y esa es la manera De Pero creo que Algo que siempre No puede faltar Es la sonrisa Tú puedes ir La sonrisa Yo siempre lo publico Puedes tener El mejor atuendo El mejor outfit La mejor ropa Pero si Tu cara no demuestra No está combinada Con ese atuendo No tu sonrisa Si tienes una expresión seria El entrecejo Arrugado No te va a combinar Puedes tener Unos hermosos colores Pero si no sonríes Eso se lo demuestra Por eso Romina aquí Tenemos una manera De hacer sonreír A nuestros radioescuchas Y es a través De la buena música De Humano Derecho Radio Estación Vamos They say no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words want to cut me down I'm gonna send a flood gonna drown them out I am brave I am bruised I am who I'm meant to be This is me This is me Look out cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apologies This is me ¡Suscríbete al canal! 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 Romina, y los contactos, si alguien te quiere llamar, escribir, ¿por dónde puede hacerlo? Bueno, amiga, pueden ubicarme por las redes sociales, en Instagram, Romina Mori, y por allí me pueden escribir por mensajería privada y por WhatsApp. Pueden también escribirme, solicitar información sobre mis productos al 0416-605-7553. Vamos a repetirlo, Romina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!